Bueno, pues acá estamos ya en lo que es la Plaza Libertad y yo ando en busca del Cachichurris. Ya lo vi, pero él no me ha visto. Pues quiero que me aclare cómo está eso que pasó ayer con la chica Andrea, ¿verdad? Ya solo se queda viendo como que... No, 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 no. ¿Sabe cómo estuvo eso ayer de lo que pasó ahí con la chica Tic Taker? No, no puedo hablar nada. ¿Por qué? Un poquito no, más después. Oye, te quiero bastante. Me amo. Está loco. Ay, no. Bueno, a ver, porque no nos quise decir, quizás ya le comenté alguien más, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!